... Se realiza con la coordinación de toda la comunidad aeroportuaria, todos los organismos que participan o que tienen que ver con injerencia en el aeropuerto tienen un rol frente a una emergencia, todos los aeropuertos tienen un plan de emergencia aprobado que es obligatorio como manda la Organización de Aviación Civil Internacional y dentro de ese plan de emergencia obliga cada dos años a hacer un ejercicio como este que es un simulacro de algún accidente o de algún incidente grave. En este caso se hicieron de dos aeródromos al mismo tiempo, uno es aeroparque y otro fue el helipuerto Lanari que se conocía como Dinesa, el ejercicio consistió en una aeronave, en un Embraer que estaba aterrizando y que colisiona con un helicóptero que también estaba saliendo del helipuerto Dinesa. Cae gente al río, este simulacro fue un simulacro que se denomina interno porque hay mucho movimiento en el aeropuerto y externo porque también hay servicios de emergencia salvando a gente que cayó en el río. También es parte de lo que la OASI manda como para cuidar a la comunidad alrededor de los aeródromos y lo obliga porque está probado que frente a un ejercicio de este tipo, en el caso, que ojalá no suceda, pero cuando sucede, hay un 50% más de vidas que se salvan. Los resultados en realidad es una foto, una foto en donde después se analiza para saber si todos los protocolos se cumplieron, los tiempos de respuesta si están acordes con los esperados, uno tiene indicadores que aspira a cumplir en materia de tiempos, si no se cumplieron, se mejoran esos protocolos y eso es lo que se espera de este ejercicio. Este ejercicio no es que puede salir bien o puede salir mal, lo bueno es que se realice y que todos los docentes participen.